Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, a los nuevos suscriptores bienvenidos y gracias por el apoyo y confiar en mi. Hoy vamos a estar viendo un video que te va a cambiar la vida, mucha gente ya lo conoce pero muchos no lo conocen y créanme que me van a estar agradeciendo, no a mi sino al que lo creo, así que vamonos para el juego. ¿De qué estás hablando Javi? Bueno tengan en cuenta de que vi este mapa interactivo de Once Woman, yo no sé si lo crearon los mismos desarrolladores o si fue creado por una persona, obviamente una persona lo tuvo que crear pero me refiero, no sé si es alguno de los desarrolladores que lo hicieron o si es un mapa interactivo que creó algún suscriptor o alguna persona que sea y maneja esto. Sea quien sea, mi respeto hacia esa persona y los créditos a esa persona pero bueno yo creo que es oficial del juego ¿si? Entonces ¿para qué sirve esto? ¿qué es esto? Bueno tengan en cuenta de que nosotros dentro del juego tenemos muchas zonas ¿si? En este caso yo estoy todavía en la zona principal y estoy empezando a ir a la zona de nivel 2 ¿si? por decir de una manera porque en realidad es de otro nivel ¿si? Fíjense que nosotros estando en el mapa global una vez que terminamos el tutorial caemos en esta primera zona que si miran ahí abajo a la derecha dice Dayton Westland ¿si? Y figura el nivel ¿si? acá de nivel 5, hay zonitas de nivel 8 y un poquito más de nivel 5 y bueno hay algunas zonas principales acá de nivel 1 ¿si? Después el juego te manda a la segunda zona que es la zona de Broken Delta que está acá ¿si? Es a partir de este charco que cruza por acá está ahí abajo lo que es el Broken Delta ¿si? Que ya es zona de nivel 12, nivel 17, etcétera, etcétera ¿no? Y ahí tenemos distintas zonas. Después nos va a mandar a lo que es la zona por decirlo así de nivel 3 o sea la tercera zona que es de nivel 28 que es Iron River ¿si? Que es esta zona toda esta que está acá arriba. Entonces en cada una de estas zonas nosotros tenemos distintas ubicaciones ¿si? Fíjense que tenemos el Rift Anchor de Coas Plaza, tenemos la Sutherland Family Ocher ¿si? Tenemos el Hospital Dayton ¿si? Tenemos el Hospital ahí, tenemos el Citrus Country, tenemos muchas ubicaciones que conseguir ¿si? Como ya les dije en otros videos lo recomendable es desbloquear las antenas porque en esas antenas nos podemos teletransportar y después la otra opción y lo otro que también está bueno es ir completando lo que es la exploración. Fíjense que este está completado, este está completado ¿si? Y tenemos varias que están completadas ¿si? Acá también está completado, este también. Me falta completar este porque no encuentro ese cofre místico y ese jefe y este también está completado ¿si? O sea tengo todos completos, bueno este también me falta una cajita de armas ¿si? Entonces es así como vamos ganando experiencia, vamos ganando recursos, planos de armas, muchas planos de armas y cositas interesantes que nos va a ayudar a mejorar. Tengan en cuenta de que por ejemplo si yo ya voy avanzado en el modo historia, fíjense que a mi el modo historia me está mandando a desbloquear esto ¿si? No, perdón, me está mandando a completar acá ¿si? Tuve que ir a una misión acá, matar a un jefe que fue bastante intenso y una vez que termine ese jefe ya me manda acá. Ahora, el jefe este que está acá me pedía nivel 20 o dos personas, yo lo hice con nivel 17, nivel 16 lo hice y lo maté, pero me estaba pidiendo nivel 20. Quiere decir que yo con respecto a lo que es las misiones principales voy adelantado porque yo estoy haciendo misiones de nivel 20 cuando yo soy nivel 16. Entonces quiere decir que estoy avanzando mucho en el modo historia y no avanzando en lo que es el personaje. Entonces, obviamente ahí lo que tenemos que hacer es conseguir experiencias ya sea haciendo misiones secundarias, haciendo exploración y demás. Entonces es por eso que les traigo este video. Este video donde te va a cambiar la vida porque es la presentación como mostré al inicio de este mapa interactivo ¿si? Mapa interactivo que bueno acá me fui de loguear pero no hace falta ¿si? Lo cierran ahí y fíjense que tenemos todo ¿si? Voy a mover la cámara para la derecha, tenemos todo. Entonces fíjense que nosotros arrancamos en la zona, acá a la izquierda podemos ver la zona ¿si? Si ponemos Dayton fíjense que te aparece la zona, aparece marcado con rojo ¿si? Te marca esta la zona de Dayton ¿si? Si yo digo bueno ya estoy en la zona de nivel, la segunda zona de nivel 12 por ahí es esto ¿si? Broken Delta es toda esta zona de acá. Después no sé, quiero ver Iron River ¿si? Es la zona de ahí arriba. Y fíjense que después te pasa. El desierto ¿si? Rensal tenemos, bueno esta ya la vimos, esta ya la vimos. Tenemos esta zona de acá ¿si? Y tenemos la última zona de ahí arriba. Estas son las 6 zonas que tiene el juego disponible actualmente. Después el mapa sigue por ahí y en algún momento se va a ir actualizando y van a ir sacando ¿si? Zona de nieve, etcétera, etcétera. Fíjense que crece mucho ahí ¿si? Porque siempre también pasa eso ¿no? Nosotros vemos un mundo abierto gigante pero tengan en cuenta de que todo eso todavía no está disponible. Lo que sí está disponible dentro del juego es todas esas zonas, estas 6 zonas que tenemos ahí que estamos acá. Entonces, como digo, vamos a Dayton. Nosotros estamos ahí, le damos zoom y por ejemplo, no sé, estamos acá en la granja esta ¿si? Fíjense que te figura todo lo que es en los cofres y dónde está. Por ejemplo esto, este es un tesoro en chest, este es el que aparece una sombrita que tenés que ir siguiendo y demás. Acá tenemos el cofre místico, el cofre de arma, acá tenemos un glutón que tenemos que matar. Este es el símbolo del cofre trampa ¿si? El mímico, ese que abrís y sale un bicho adentro. Las que son así de cajitas son cajas, las que son importantes para completar la zona ¿si? Son dos cajas, la de weapon y la de gear ¿si? Estas cajitas comunes es un storage ¿si? Que es un almacenamiento común y después tenemos otro más acá y otro más ahí. Esto es el Rift Anchor que es la antena que tenemos que activar y esto es una misión o algo que tenemos que agarrar ¿si? Es una de las cartas. Entonces así podemos ver. Obviamente que por ejemplo esta zona no es que acá está el cofre ¿si? En el piso, sino que hay veces que tenemos que buscar. Porque esto te aparece acá y por ejemplo este para acceder a esto tenemos que entrar a un sótano que está en la parte de atrás de la casa. Entonces nosotros entrando en la parte de atrás de la casa, entramos por el sótano y llegamos a estos dos cofres que están en el subsuelo ¿si? Acá te aparece en este edificio ¿si? Pero este cofre está en la planta baja y estos están en el segundo piso. Entonces también tenemos que explorar. Igual lo que tiene positivo este mapa interactivo es que si vos decís puta no sé dónde está esto. Apretás, haces un clic y ahí te dice. Obviamente está todo en inglés ¿no? Pero te dice tenés que entrar al sótano no sé qué ¿verdad? Y te explica la cosa que acabo de decirte yo ¿si? Entonces eso está bueno ¿no? Entonces vos te vas moviendo ahí. Por ejemplo a mí el que me está faltando es este. En esta zona que es la zona esta donde también hay un jefe y demás yo ya encontré todos los cofres. Pero el que me está faltando es esto. Es el matar al bicho de élite y el cofre misterioso. Que este supuestamente tenemos que llegar a la torre ¿si? Tenemos que subir a esta montaña, de esta montaña tirarnos a la torre. Hay una escalera, subimos arriba de todo y tenemos que abrir un cofre misterioso. O conseguir un cofre misterioso y cuando lo abrís aparece el jefe de élite y los terminas matando. Todavía no lo logré encontrar, no lo pude hacer, pero bueno sé que está ahí arriba y lo tengo que tratar de conseguir o hacer. Entonces ahí van viendo y todo eso. Entonces algún día que estén aburridos o en algún momento se pueden poner a buscar toda la exploración. Por ejemplo a mí me sirvió mucho este que hicimos ayer en directo que es del hospital ¿si? Entonces yo sé que acá había cajita, yo sé que tenía que venir a este edificio principal a buscar estas dos cajas. Así el jefe y esta caja sabía que en el otro edificio tenía esta caja ¿si? Con el cofre misterioso y esta caja. Estaban en ese edificio y es que acá estaba la antena. Entonces es así como voy yo desbloqueando todo y la verdad que como digo agradezco mucho a este mapa interactivo de Once Woman. Entonces lo que voy a hacer es dejarte el link este ¿si? Para que puedas usarlo. Iguales también están en mis discos. Recuerden que en la descripción del video tienen el link de mi discos ¿si? En mi discos una vez que entran, el canal se llama JaviG, el discos se llama LegiónG. Una vez que entran se le va a dar la bienvenida en esta sección. Y después acá a la izquierda arriba pueden encontrar lo que es canales y roles. Entran ahí, pueden elegir el color que quieran que aparezca en su nombre. Y acá abajo tienen los juegos que te interesan ¿si? Frostborn, Viking Rise. Si sos nuevo en Discord tenés que apretar ese botón para que te aparezcan canales de ayuda. Tenemos el canal de Undan y el canal de Once Woman ¿si? Entonces reaccionan a este canal para poder ver. Y acá en la izquierda en las barritas de esta te va a aparecer muchas cositas interesantes. Dentro de ellos tenemos categoría bueno de Frostborn. Y ahí tenemos la categoría de Once Woman ¿si? En el canal este de información te voy a dejar pegado lo que es el link. Porque obviamente yo no sé si puedo dejar ese link pegado en lo que es el video ¿si? Porque hay veces que YouTube por poner link te lo banea o te lo tira abajo y demás. Entonces lo voy a dejar acá y este mensaje lo voy a dejar fijado ¿si? Para que puedan venir acá. Entonces ustedes acá arriba el mensaje fijado lo van a tener pero igual es el último que está. Entonces es el mapa de interactivos que uso yo para poder desbloquear todas las ubicaciones. Obviamente que en el canal general está toda información. Siempre está el gran Tommy que pasa todas las informaciones, preguntas y respuestas y demás. Así que gracias a Tommy. Y obviamente que tienen muchas novedades del juego acá en el canal oficial y de general de Once Woman ¿si? Así que no le robo más tiempo. Si no te funciona el link de Discord porque hay veces que me pasa que hay gente que no le funciona. Me escribís en comentario en este video de YouTube. Javi no me funciona tu link quiero entrar. Y yo te paso el link personalizado para que puedas entrar y descargar esto ¿si? Pero ahí está el mapa interactivo. Así que muchas gracias por el apoyo. Igual voy a estar subiendo algún video, shorts o alguna cosita así de cofres. Porque hay algunos que como digo no se entienden y demás. Y después bueno vamos a estar hablando ya más allá. Porque la primera zona también son cofres bastante simples de conseguir. Pero vamos a estar subiendo guías de farmeo, guías de cositas así de cofres, de jefes y demás en otro momento. Así que cualquier duda me lo dejas en comentario. Cualquier sugerencia, opiniones que quieras. Si Javi mostrame cómo se hace esto. Javi mostrame cómo se hace esto. Javi mostrame cómo se hace esto. Javi me lo dejan en comentario y yo voy a estar juntando la información y armando los próximos videos. Así que muchas gracias a todos por el apoyo. Nos vemos en el directo de la noche. Se cuidan. Chochis. Chochis.